La doctora Teresa Mori, abogada de la dueña del departamento donde vive Jaime y que prefiere no mencionar a su patrocinada, asegura que Sillonis tiene una deuda con su arrendataria. Es una demanda de desalojo por falta de pago con cláusula de allanamiento futuro. Debe más de 190 mil soles por concepto de alquileres, mantenimiento, arbitrios. ¡Suscríbete al canal!